Hola, buenas noches. La escuchamos, doctora. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien, distinguidas colegas, muy buenas noches, agradeciendo al Consejo Regional Quinto Arequipa por la invitación para poder, bueno, un poco recordar lo que significa la ética, que es el cimiento, es la base fundamental de la enfermería en la formación y en el ejercicio profesional, ¿no? En ambas cosas. Pues me siento muy gustosa de estar con ustedes el día de hoy porque, al igual que usted, soy arequipeña y entonces me siento encantada, de verdad, de compartir esto con ustedes. Entonces, vamos a empezar porque el tema es un poquito largo, por favor, espero que no se aburran. Yo, simple y llanamente, lo que intento es transmitir un poco, ¿no?, el conocimiento y sé que ustedes ya han estudiado ética y de ontología y de alguna manera, bueno, pues están simple y llanamente reforzando algunos aspectos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Decimos nosotros que el ser humano, bueno, tiene una serie de aspectos importantes que ver, ¿no?, desde el nacimiento, desde el nacimiento hasta que uno se va, inclusive, ¿no? Es a través del diario vivir que nosotros vamos aprendiendo lo que significa una serie de aspectos y conceptos fundamentales respecto a lo que significa la ética para armonizar la vida, no solo en el hogar, en, ¿qué les digo?, en el colegio, en la universidad y también en el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Es muy, muy importante mencionar que es a través de la ética que nosotros aprendemos el arte del buen vivir, ¿no? El ser humano es el propio constructor, es el protagonista, ¿no es cierto?, de su propia vida, es el artista, por eso cada uno filma su propia novela o su propia película. La persona se forma a través de los años, pues, este, captando lo mejor que puede, lo que significan los valores, los principios morales y éticos, y eso se fundamenta inicialmente en el hogar. Y luego, conforme pase el tiempo, bueno, lo vamos adquiriendo a través de la familia, los amigos, en diferentes ámbitos donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Y la moral es fundamental porque tiene que hacer directamente con el comportamiento y la conducta del ser humano. Y ese comportamiento moral también se adquiere en base a un discernimiento inicial muy básico que significa qué es bueno y qué no es bueno hacer, ¿no? Entonces, las enfermeras naturalmente conocemos esto y sabemos perfectamente bien que en nuestro diario que hacer tenemos que aportar una serie de aspectos para llevarnos adecuadamente con las personas, porque nosotras vivimos, tenemos una misión fundamental, que es la del servicio al ser humano. Y en ese sentido, les quiero decir que nosotros no trabajamos, pues, este, con máquinas, no trabajamos, ¿no?, con objetos, etc., como ocurre con otros profesionales que fácilmente pueden retroceder en caso de algún equívoco o error y enmendar. Nosotros difícilmente lo podemos hacer, es más, la vida y la salud de nuestros seres humanos puede verse comprometida con nuestro actuar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos perfectamente bien que el código de ética y de ontología es el que congrega una serie de aspectos que tienen que hacer con nuestro trabajo. Y en las disposiciones generales, de alguna manera, resumiendo, dice lo siguiente, el código de ética y de ontología está constituido por un conjunto de principios, normas, directivas, deberes que orientan y encausan nuestro ejercicio profesional, ¿no?, a nivel nacional. Sin obviar lo que disponga la legislación civil, penal y administrativa. Eso, bueno, tenemos que a veces analizarlo un poquito, ¿no?, porque al margen de lo que nosotros podamos hacer en el colegio, podrían existir también otra serie de acciones a nivel judicial y eso sería penoso para nuestras enfermeras. Esto, por eso, tenemos que conocerlo, tenemos que difundirlo de alguna manera y respetarlo, ¿no? La enfermera colegiada está obligada a tener una visión integral de lo que significa la carrera de enfermería, de lo que significa la disciplina, pero siempre enmarcada en principios y valores éticos y morales. Y quiero decirles algo, hemos dejado un poco en las universidades de que la ética se convierte en un eje transversal de todas las asignaturas, y eso es penoso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hoy muchísimas egresadas, yo no pienso que todas, pero muchísimas realmente han olvidado lo que significa la ética. Y esto lo visualizamos en diferentes medios, ¿no? No solamente en las redes, sino lo vemos en la vida del día a día. Entonces, la enfermera naturalmente, pues, está expuesta a una serie de observaciones, ¿no?, que hace el público en general respecto a nuestro propio quehacer. Y por eso es que a veces nosotros no tenemos el favor de la sociedad en cuanto a lo que significa imagen. Y eso es penoso. Sabiendo nosotras que existen una serie de normas que tenemos que conocer y aplicar en el día a día, muchas veces no lo hemos hecho. Entonces, tenemos que conocer, cumplir, respetar y hacer respetar nuestras leyes y normas, y también garantizarle a la sociedad que nuestro perfil responde a los requisitos que ellos exigen. Porque recuerden ustedes que los planes curriculares se hacen también en base a las opiniones de los empleadores, de las propias enfermeras, de los egresados, etcétera, pero de la sociedad en pleno, y eso es muy importante reconocer, ¿no? Bueno, pues, en la declaración de principios también nos habla de lo que significa la ética. La ética para la enfermera se basa en preceptos de carácter moral que aplicados con honestidad, colegas, la honestidad es el valor de valores, ¿no? Porque es la integridad de la persona, ¿no? Asegura una práctica legal, una conducta honorable, miren ustedes lo que significa esto, justa, solidaria y competente de la enfermera. La deontología regula los deberes, ese es el complemento, ¿no? Regula los deberes, miren ustedes. O sea, cuando nosotros estamos ejerciendo la profesión, tenemos, nos dan una serie de deberes, de normas, etcétera, en nuestras instituciones en las cuales prestamos servicios, o también hoy día en la enfermería privada, tenemos que establecer una normatividad para que la enfermera pueda ejercer sus funciones en favor naturalmente de la población. Entonces, la enfermera aplica los principios bioéticos que todos los conocemos, ¿no? Autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia, que de alguna manera deben darle el sustento a todo tipo de decisiones. Y nuestra conducta ética se evidencia justamente a través de la práctica que nosotros hacemos del conocimiento de los valores, ¿no es cierto? Sobre todo considerando el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la veracidad, la lealtad, la solidaridad, honestidad, justicia, probidad, que eso es lo que exige nuestro código de ética. Entonces, el derecho a la salud se establece en los principios de equidad, solidaridad, universalidad e integridad de la atención. Si nosotros nos ponemos a investigar cada uno de estos valores y principios universales, es que nos vamos a dar cuenta de que hay una exigencia grande para la enfermera en el ejercicio profesional. Por eso conversábamos, teníamos un conversatorio hace poco y decíamos, la enfermería es sumamente compleja. La enfermería no es como otras profesiones, ¿no? Que, bueno, determinan lo que van a hacer, pueden salirse de la oficina, ir a un otro lugar, nosotros no. Nosotros tenemos que estar permanentemente centradas en lo que vamos a hacer con nuestros usuarios, ¿no? Tanto la familia, perdón, el paciente, la familia y los grupos de la comunidad. Y sabiendo, sobre todo, que todos tienen un derecho a la salud, ¿no? Y la libertad y la igualdad, que son principios fundamentales y derechos de todo ser humano en base a la dignidad intrínseca de cada persona, ¿no? Porque cada persona merece ser tratada de la mejor manera justamente solo por el hecho de ser persona. Y tenemos un compromiso de honor que ustedes saben muy bien que no necesariamente se cumple y eso es penoso, ¿no? Sería muy bueno rescatarlo e ir haciendo un análisis y una introspección de a ver qué cosa es lo que va pasando conmigo o cómo estoy aplicando, ¿no? De qué manera este compromiso de honor se visualiza frente a mis colegas, frente al personal técnico, frente al resto de profesionales de la salud, pero sobre todo frente a nuestros pacientes y familia, ¿no? Entonces, dice, cuando nosotros recién llegamos al Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no es cierto?, nos dijeron, ok, acá tiene un compromiso de honor y todo el mundo lo juramentó bajo ese compromiso de honor. Y que decía, me comprometo solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea a llevar una vida digna, ejercer mi profesión con responsabilidad, dignidad, lealtad, mantener mis conocimientos vigentes mediante el estudio y la investigación, respetar los derechos del individuo, ¿no?, sin distinción de ningún tipo, velar porque el cuidado que brindo se caracterice por ser verdaderamente humano, que sea cálido, que sea oportuno, continuo y muy seguro. Mantener en reserva los secretos que confíen, ¿no?, que me confíen a través de la historia clínica, a través de las conversaciones, a través del propio proceso de atención de enfermería, es sumamente importante y nosotros tenemos de alguna manera que guardar, ¿no es cierto?, una serie de información que nos brindan a nosotros porque la gente confía en que nosotros no vamos a exponerlo frente a otras personas, ¿no? Guardar el respeto y la comprensión y tolerancia por mis colegas, colegas, esto es fundamental. No necesariamente observamos en el día a día que existe respeto, la comprensión se dificulta muchas veces, de verdad, dentro de los propios servicios, entre el personal de diferentes niveles, la enfermera jefa, la supervisora, la jefe de departamento, las mismas enfermeras especialistas, las enfermeras asistenciales, etcétera, no necesariamente nos comprendemos porque no existe diálogo, porque no nos damos el tiempo suficiente para poder hacer, aunque sea un conversatorio de 15 minutos o de 10 minutos, ¿no? Y menos aún tenemos tolerancia por las propias colegas, ¿no? Entonces necesitamos dar un apoyo moral y profesional nosotras al resto y que el resto de alguna manera también naturalmente lo haga con nosotros. En el capítulo 1, cuando hablamos de la enfermera y la persona, es bien importante rescatar, colegas, el respeto de la dignidad humana que ustedes saben muy bien que nosotros lo tenemos que tener en cuenta mañana, tarde y noche, ¿no? Sobre todo porque nosotros trabajamos con personas, inclusive con los niños tenemos que tener bien claro que tenemos que respetarlos, a pesar de que ellos no necesariamente se expresan, y más aún con los neonatos, ¿no? Entonces no existe ningún tipo de distinción para poderles dar la atención y sí tenemos que ser equitativos y tenemos que ser justos, naturalmente. En el segundo artículo dice, respetando los valores, usos, hábitos y costumbres y creencias de los demás. La enfermera tiene que respetar los principios, bajo el punto de vista de los principios bioéticos, que ya los hemos mencionado también al iniciar la exposición, que tienen que hacer directamente con la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Y en ese sentido, perdón, y en ese sentido quiero expresarles que la autonomía significa que la persona tiene que aprender a tomar decisiones y por su propia salud, por, ¿qué les digo?, por los procedimientos que les podamos hacer, etcétera, y la enfermera tiene que informar adecuadamente y justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y la equidad también tiene que tener en cuenta, en la equidad nosotros establecemos de repente alguna prioridad, no porque la enfermera la determine, sino porque las circunstancias así lo quieren. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo un paciente que está presentando sintomatología y que de alguna manera está afectando a su vida? Tenemos que correr por ese paciente, ¿no? Y luego, bueno, naturalmente establecemos también prioridades con el resto de pacientes de acuerdo al grado de dependencia o al índice de atención en el cual nosotros hemos determinado debe estar. Beneficiencia es hacer el bien, nada más, es simple y llanamente no dañar la no maleficencia, y entonces eso creo que sí lo tenemos bien claro todas las enfermeras. En la interrelación enfermera-persona debe centrarse también en los problemas y necesidades. No lo dice el propio código sobre las necesidades, pero ustedes saben que posiblemente lo estemos cambiando dentro de poco, ¿no?, y ajustando algunos aspectos y clarificando otros y que sí creo que son necesarios para esta época, ¿no? Entonces, el respeto, la equidad, la fraternidad y la solidaridad y justicia son muy importantes cuando nosotros manejamos, ¿qué les digo?, la gestión del cuidado, ¿no? Brindar atención eminentemente humana, oportuna, continua y segura. Yo les quiero decir algo, haciendo una reflexión. A mí me da mucha preocupación cuando las colegas no han tenido un verdadero, ¿qué les digo?, encuentro, una verdadera relación en sus hogares. Y cuando llegan a los servicios, son muy frías, distantes con los pacientes. Es como que las hubieran obligado a estudiar enfermería. Yo sé que no ocurre con todas, pero hay mucha gente que lo hace penosamente, ¿no? Entonces, solo por cumplir, y eso a nosotros sí nos preocupa como enfermeras. Y mucha gente dice, yo he escuchado decir a varias personas, ¿ah? Ay, sí, yo estudié enfermería porque te quería tener tres días libres, ¿no?, porque te quería tener un turno de seis horas, etc. Yo digo, eso es tremendo para nosotros, porque saben que es como una estocada que se le da al corazón de la enfermería, de la disciplina nuestra. Porque la verdad es que las que queremos, estamos identificadas totalmente con la profesión, lo sentimos así. Entonces, la interactuación de las enfermeras tiene que ser con empatía. Y la empatía, colega, solo se logra cuando nosotros la hemos practicado en nuestro propio hogar. Cuando yo me pongo en el lugar de mi madre o de mi padre, por el trabajo que realizan, las responsabilidades que tienen, etc. E intento, ¿no es cierto?, acompañarlos, ayudarlos, hacer lo posible para que ellos no se sientan mal. Y luego, pues, que las formas apropiadas de comunicación no necesariamente se dan en el día a día. Y ustedes lo saben. Tenemos N problemas, colegas. Nosotros que estamos en el Comité de Ética a nivel central, bueno, a nivel del Consejo Directivo Nacional, nos damos cuenta de que, Dios mío, algo pasó con la enfermería. La gente no tiene idea realmente de lo que significa un comportamiento ético y se afectan unos a otros terriblemente. Y tenemos juicios de por medio, etc., entre ellas mismas. Y es muy penoso, les quiero decir, colegas, ¿no? Entonces, esas formas apropiadas de comunicación, nosotros siempre pensamos que necesitamos sentirnos en el lugar del otro y ver de qué manera nos ayudamos a salir de las dificultades, sobre todo cuando son pacientes, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Hablar el idioma de ellos. Y entonces, escucharlos, saberlos escuchar adecuadamente para poder comprender lo que están sintiendo. Otro aspecto importante son las denuncias contra cualquier tipo de maltrato que exista o tortura, tanto físico, mental, sexual, etc., porque hoy día se da de todo tipo. Y ustedes han visto que, inclusive, han habido colegas que han muerto, ¿no? Ha habido, en el Callao hubo un ataque a una colega y fue una violación que le hicieron a la colega que había tenido un bebé hacía unos cuantos días. Es increíble la forma tan malévola en que la atacaron. Pero, colegas, no esperemos que ocurran este tipo de desgracias. Lo que nosotros tenemos que hacer es comunicar, informar a las autoridades, comunicar al Colegio de Enfermeros del Perú que algo está pasando en nuestro centro de trabajo que es lo que verdaderamente debería hacerse, ¿no? Luego hablamos del respeto a las creencias religiosas, ¿no es cierto? Y de facilitar un acercamiento espiritual a las personas. Ok, es una persona, es un judío, ya le buscaremos, ¿no es cierto?, un rabino, qué sé yo. Si es una persona que es evangélica, le buscaremos un pastor, etc. A un católico le vamos a buscar, naturalmente, un sacerdote. Eso se va perdiendo también. El momento en que la persona tiene mayor esperanza y fe es cuando está enfermo. Y cuando está enfermo necesita siempre de terceras personas, no solo de las oraciones, sino de conversar con una persona autorizada, ¿no es cierto?, para darnos un poco de tranquilidad, para aumentar nuestra fe y nuestra esperanza. Y es la enfermera justamente el nexo que debe existir entre la persona que va a dar el servicio espiritual y nosotros, o la propia enfermera, asumirlo. Ustedes saben perfectamente bien que la enfermera, inclusive, es capaz de bautizar a una persona que no es bautizada, ¿no?, cuando está en artículo mortis. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender nosotras, ¿no? Luego también de incorporar a la familia en los quehaceres, es por decirles hoy, en otros países les quiero decir, firman un documento al ingresar a un paciente para que la familia se comprometa a estar ahí, uno de los miembros de la familia de mañana, tarde o de noche, etc., de acuerdo al tiempo del que dispongan. ¿Por qué? Porque no hay nadie como la familia para dar el apoyo emocional correspondiente al paciente. Pero cuando no esté, nosotras tenemos la obligación de dar el apoyo emocional correspondiente, ¿no?, y ayudarlos, bueno, en todos los aspectos preventivos, promocionales, tratamientos, recuperación, rehabilitación. Dar información veraz, clara y oportuna dentro del área de su competencia. Nosotros no podemos quedarnos callados, colegas. La enfermera tiene que hablar y decirle, ¿sabe qué cosa? Encuentro así, de esta manera, a su paciente. Para eso nosotros hacemos una valoración, sépalo, caudal a nuestros pacientes. Entonces, acuérdense ustedes, es el primer paso del proceso de atención de enfermería y no podemos olvidarlo, ¿no? Y además proteger el derecho de la persona a la comunicación y proveer los lazos afectivos con su entorno. Entonces, hay muchas mamás que están hospitalizadas y tienen sus niños de 10, 8 años y el hospital no permite que ingresen niños. A estas alturas de la vida, cuando hablamos nosotros de humanismo, consideramos que somos las personas o a la abuelita. Pienso que eso es la parte humana también que se tiene que ir dando. Y luego, pues, tenemos que hablar... Oye, ¿qué pasó? ...de que la persona, familia y comunidad reciban la información correspondiente. Y recuerden ustedes que somos las enfermeras quienes tenemos que educar, orientar, asesorar a las personas para que de alguna manera tomen su propia decisión y luego firmen el consentimiento informado en lo que compete al área de enfermería, ¿no? Si es necesario colaborar también con los... Pues el resto de profesionales de la salud podríamos hacerlo en tanto tengamos la disponibilidad de hacerlo. Fomentar también una cultura de autocuidado de la salud a la familia, a la sociedad en pleno. Eso nos falta a nosotros. Yo ahora voy viendo en la televisión cómo las nutricionistas y otros profesionales venden, ¿no? Lo que hacen los odontólogos, qué sé yo, los médicos y tal. Y las enfermeras como que permanecemos muy calladas. Y yo pienso que hay que fomentar realmente que las enfermeras salgamos de verdad de ese ostracismo para que podamos demostrar lo que verdaderamente hacemos y sabemos, ¿no? Quizá en Arequipa podría haber alguna iniciativa de empezar un programa de radio, televisión, etc. Y sería maravilloso. Acá en Lima tenemos algunas colegas que lo hacen en los canales del Internet, pero no necesariamente tienen mucha gente que las ve. Y también tenemos que vigilar la tecnología que empleamos, ¿no? Los avances científicos, ¿no? Aplicarlos con seguridad, con dignidad, porque sabemos muy bien que hay hoy día una serie de cambios, pero así, unos cambios abismales, ¿no? Entre lo que hacía unos cuantos años había y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aparatología que se maneja de otra manera, todo a través de computadoras, etc. Bueno, tenemos que estar al día con todo ello, porque de lo contrario nos desfasamos nosotras mismas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta lo que les acabo de mencionar. En el cumplimiento de deberes cívicos, quiero decirles algo, colegas. Nosotros tenemos en el artículo 15, que bien claramente dice, ¿no? Cumplir los deberes cívicos y cooperar con la participación ciudadana en defensa de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad. Bueno, aquí les traigo yo unos cuantos deberes cívicos, ¿no? Que están en la Constitución. El trabajo, dice, es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización personal. O sea, ese es uno de los deberes que tenemos, trabajar y también es un derecho, ¿no? En el artículo 31 de la Constitución dice, es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal. Miren ustedes, si nuestro código de ética, qué cosa es lo que dice ahí, cooperar, ¿no? Dice bien claramente, con la participación ciudadana, entonces nosotros también deberíamos participar. Yo les quiero decir que yo he estado en el gobierno municipal, del lugar donde vivo, y sí, opino, digo, torno, pedimos una serie de cosas, nos reunimos con muchos vecinos y creo que bien vale la pena porque nadie mejor que el vecino para expresar sus necesidades, ¿no? Igual que nuestros pacientes que expresan sus propias necesidades. Luego, pues en el artículo 38 tenemos que es el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, respetar, cumplir, defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Miren, el día 7 hemos tenido el día de la bandera, ¿no? Pero creo que muchos niños ni siquiera tienen idea de esto. Muchos jóvenes están totalmente olvidados de esto. Y de verdad, nosotros hemos perdido también la identidad patria y eso es lo que está ocurriendo, lamentablemente, en nuestro país y por eso estamos viendo, bueno, todo lo que ocurre y tanta maldad que hay por todo sitio y tanta, ¿qué les digo? Pues irresponsabilidad, ¿no? Para el cumplimiento de funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la ley, pagar los impuestos porque lo dice la Constitución. Votar en las elecciones, ¿no? Proporcionar defensa común en caso de que surja alguna necesidad. Y eso tiene que hacer naturalmente con los problemas que les digo cuando hay crisis, ¿no? Etcétera. Nosotros tenemos que estar también ahí. Así como la enfermera trabajó duro, de verdad que ha sido una figura pública cuando hubo COVID, pero eso tan rápido, tan rápido quedó como en el olvido. Y ustedes se han dado cuenta, ya la sociedad no dice nada. Solamente cuando ha habido esa premura, esa desesperación, etcétera, ese temor a perder la vida, etcétera, la enfermera es súper valiosa. Pero les quiero decir, nosotros somos súper valiosas en el día a día, pero no necesariamente lo hacemos sentir a la sociedad. Luego, pues, tenemos que mantener, ¿no? El medio ambiente natural y protegerlo. Y en ese sentido, colega, yo les recuerdo los 10 propósitos sostenibles. Nada más evitar utilizar el plástico, ¿no? Utilizar transporte público de preferencia. ¿Por qué? Ustedes dirán, porque tenemos demasiado smog en todas las ciudades. Arequipa se ha convertido también en una ciudad que está cargada de smog. Antes no existía eso, ¿no? Luego, pues, recordar que tenemos que reducir, reutilizar, reciclar. Todo. Se debería reciclar. Pero estamos botando basura, ropa, cualquier cantidad. Y ya no hay dónde poner esas cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente los países disponen de lugares especiales para que esa ropa se, ¿qué les digo? Sola se destruya. No, no hay forma, ¿no? Porque si la quemamos, igual estamos malogrando el ambiente. Entonces, hablamos de no malgastar el agua, de generar el mínimo de residuos, de reducir la huella de carbono, que significa, en vez de ir en carro, voy en bicicleta. Pero sé que también las distancias no necesariamente ayudan, ¿no? Y entonces, este, evitar usar productos químicos, que es lo que más utiliza, y sobre todo las mujeres, Dios mío. Esas lacas y cosas de verdad, que tenemos que buscar otro tipo de, ¿qué les digo? Artículos que sean más sostenibles, ¿no? La práctica del turismo sostenible, ¿no es cierto? La energía renovable, etcétera, etcétera. Y también saber desechar, y eso sí lo aprendemos, ¿no es cierto?, en los hospitales, para poder desechar, inclusive el material que está contaminado, tenemos una serie de colores para los, ¿qué les digo?, tachos de basura, etcétera, ¿no? Luego, pues, impartir la educación referente a la salud de la comunidad, ¿no?, con el fin de contribuir a la generación de una nueva cultura ecológica. O sea, un poquito ir más de la mano con la naturaleza. Si verdaderamente los 33 millones de habitantes que tiene el Perú aproximadamente pudiéramos plantar un árbol, tendríamos 33 millones de árboles. Pero no necesariamente son políticas ni de los municipios, ni del Estado. Ese es el apel, ¿no? Entonces, eso quizá no ayuda, no ayuda realmente a que nosotros trabajemos armoniosamente con la naturaleza. En el artículo 17 nos habla de prestar servicios solidarios. ¿Y cuándo los vamos a presentar? Y yo también se los desarrollo un poco esto, ¿no?, porque cuando se presenta una serie de contingencias, por ejemplo, un terremoto, ¿no?, o un accidente que compromete la vida de muchas personas, o aunque sea de una persona, ¿no?, las acciones humanitarias y de acción social, hay muchísimas, pero no necesariamente están organizadas, y más aún si son personas que no son profesionales de la salud, hacen, hacen lo suyo, pero nunca será suficiente. Como el conocimiento de un enfermero y de un profesional de la salud es totalmente diferencial que tiene cualquier persona, ¿no es cierto?, que habita en nuestra población. Y las acciones humanitarias y de acción social son importantes, colegas, porque hay miles de personas necesitadas. Ayer mismo veíamos con un grupo de colegas de verdad una casa donde congregan un mil, yo les digo, no sé si cientos, no sé si tanto como cientos, pero muchísimas personas de todas las edades, y toda esa gente no tiene un familiar, no tiene nadie que los asista y por el voluntariado es que van como subsistiendo, ¿no? Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables es otra obligación que tiene la enfermera. Impartir educación referente a lo que significa la salud, generar una nueva cultura, ¿no? La educación para la salud poblacional es un imperativo ético. ¿Qué significa, colegas? Que nosotros tenemos la obligación y no podemos escaparnos de esa obligación, ¿no? No es que yo trabajo mis seis horas o mis doce horas y me olvido de que soy enfermera. La enfermería se lleva, se llevará eternamente hasta que el día que uno se vaya, ¿no es cierto? De este mundo. Entonces, siempre, siempre vamos a ser necesarios para la sociedad. Tenemos que tratar de homogeneizar comportamientos, conductas a partir de los niños. Miren ustedes, hoy día tenemos la gran oportunidad de hacerlo teniendo a las enfermeras escolares. Ojalá Dios quiera que ya de una vez por todas se implementen de verdad en todos los colegios porque ya se pasaron los cinco años que se dictó la ley y hasta hoy día no se hace nada y esa era una de las condiciones que pasados los cinco años todos los colegios tenían que haber tenido ya implementada su enfermera escolar, entonces ellas van a ser ¿qué les digo? impulsoras de un cambio total en la sociedad. Ustedes saben lo que eso significa ¿por qué? Porque vamos a educar al niño a autocuidarse y vamos a educar al niño inclusive a que expanda ese conocimiento a su familia y a los grupos con los cuales él vive, ¿no? Luego, pues aplicar un modelo de cuidado donde la enfermera debe aplicar un modelo de cuidado nosotros tenemos el transcultural de Madeleine Leninger ¿no es cierto? que es pluricultural en el cual tenemos herramientas indispensables como la educación de la persona, familia y comunidad justamente para tratar de generar una nueva cultura no solo ecológica sino una cultura del autocuidado. En el capítulo 3 la enfermería y el ejercicio profesional les diría que nosotros tenemos una gran responsabilidad primordial de respeto a los derechos humanos tenemos que respetarlos ¿no? Simple y llanamente porque son una norma y porque son parte nuestra porque si yo respeto también me van a respetar a mí entonces somos responsables nosotros de nuestra propia actuación profesional y eso que significa ser responsables ser responsables es saber contestar o responder justamente a toda la normatividad que me dan en la institución que me acoge como personal de la salud ¿no? y por medio de que yo tengo que mantener una actuación profesional responsable por medio de la capacitación si no estoy capacitada naturalmente no quiero responder me corro de las responsabilidades que me den etcétera como ocurre en el SERUMS y usted lo sabe en el SERUMS lamentablemente a las enfermeras le proponen inclusive ser jefas de los puestos de salud y todo el medio mundo se corre porque eso significa que las universidades no han potenciado adecuadamente el nivel de liderazgo que deben tener las colegas y quizá se necesita fortalecer el conocimiento de administración y gestión para poder asumir esos cargos ¿no? aceptar y reconocer la responsabilidad individual que le compete en la toma de decisiones ¿no? nosotros tenemos pues un ámbito muy amplio colegas ¿no? porque no solamente es el asistencial el administrativo el docente de investigación sino también tenemos una responsabilidad política de incidencia ¿no es cierto? para poder dar una imagen diferente de lo que es la profesión y eso no necesariamente nosotros lo estamos haciendo y luego pues evaluar con juicio crítico y técnico las competencias del personal con los cuales estamos laborando tomar decisiones adecuadas y oportunas en el cuidado eso es muy importante porque cuando la enfermera tiene dominio del área en la que se desempeña colegas no hay nadie que la detenga es más se va a ganar la autoridad informal podríamos decir que le compete a esa enfermera por el gran conocimiento que tiene ¿por qué? porque la autoridad formal es la jefe de servicio pero hay colegas que tienen un conocimiento y una habilidad para todo todo el mundo dice es una autoridad en su especialidad ¿por qué? porque tiene un conocimiento adecuado tiene ¿qué les quiero decir? una habilidad y una expertisa en poner en práctica el conocimiento y sobre todo tiene una actitud humana ¿no? asegurar y garantizar la continuidad del cuidado es sumamente importante muchas colegas abandonan inclusive a sus pacientes ¿no? y eso hay que tener mucho cuidado me decía una colega ¿cómo es posible que tal persona en tal lugar ¿no? estando con sus pacientes ahí bueno les dio la medicación todo y agarró y media hora desapareció colegas nosotros no podemos desaparecer ni cinco minutos la verdad les digo lo que podemos hacer sí es ir a tomar un refrigerio que es normal porque el cuerpo lo exige pero no podemos abandonar nuestros pacientes si no hay otra enfermera tengo que hablar con la jefa con la supervisora con la persona que de alguna manera represente la enfermería de la institución para poder tener una salida de lo contrario no se puede abandonar el servicio ¿no? y luego pues mantener el secreto profesional que es muy importante nosotros sabemos muy bien que tenemos que ser muy cautos para la información sobre asuntos que competen a la vida y la salud de las personas administrar a la persona el tratamiento farmacológico colegas yo quiero recordarles algo hoy día ustedes han visto ¿no? dice ya en las farmacias se pueden poner inyectables nosotros tenemos que generar posiblemente un proyecto de ley donde ningún procedimiento invasivo se ha hecho por ninguna persona que no sea licenciada en enfermería porque ya en nuestro país hay demasiada informalidad entonces y también colegas les quiero hacer un recuerdo de algo que a mí me apena hace muchos muchos años de verdad cuando nosotros hicimos la primera especialidad de geriatría y gerontología entonces hubo un grupo de colegas que comenzaron a formar las ¿cómo se les dice? las personas que están cuidadoras las cuidadoras y yo les dije pero ¿por qué le han puesto nombre cuidadora si nosotros tenemos como punto fundamental de la enfermería el cuidado a la persona sana o enferma ¿por qué le han puesto cuidadoras? y hoy día las cuidadoras ahora son entre comillas ellas mismas se denominan enfermeras entonces colegas porque nosotros no pensamos ¿no es cierto? no pensamos en la trascendencia que puede tener una una decisión que estamos tomando y que echamos a perder la vida de la propia profesión porque hoy día ya no las señoritas cuidadoras se sienten dueñas de los pacientes entonces hay que tener mucho cuidado para tomar decisiones y esto del tratamiento farmacológico colegas bueno se ha vuelto como tierra de nadie y medio mundo quiere entrar y es una parte más que está pues este de repente ¿no? en veremos porque miren ustedes la clase de intrusismo que tenemos por todo sitio y nos estamos dejando porque simple y llanamente las colegas en los chats pero como hablan hablan pero de miles de cosas pero yo quisiera verlas en la práctica ¿no? uy se critica se dice se torna pero en la práctica no sé si necesariamente sea bueno lo que están haciendo bien al margen de esto es muy importante ser objetivo veraz en los informes declaraciones y testimonios verbales o escritos y si hay que tener cuidado porque alguna vez en mi propio hospital no sacaron a varias enfermeras ¿por qué? porque habían hecho declaraciones públicas y las instituciones no les gusta que se digan las cosas porque todo el día todos los vivenciamos diariamente entonces ¿qué tenemos que buscar terceras personas para que hablen por nosotros colegas? para no dejar en el aire todos estos aspectos que realmente están siendo lesivos para la propia enfermería entonces otro aspecto importante es una falta ética dice omitir o alterar la información con el fin de favorecer o encubrir personas eso miren al margen de ser un aspecto antiético ¿saben qué? es un pecado mortal ¿cómo va a ser posible que nosotros observando que están haciendo un daño personal ¿no? algún paciente familia etcétera simple y llanamente digamos ah no no he visto no sé quién sí pero usted ha estado que no sé cuándo pero yo no he visto nada colegas ¿saben qué? no es que se gana una enemistad uno cuando uno es sincero y es honesto no se gana enemistad de nadie porque la otra persona tiene que entender que es una obligación moral el expresar ¿no? lo que está pasando luego faltas y violaciones al presente código de ética y de ontología colegas hay n faltas que nadie las menciona hay n faltas de verdad que están ocurriendo en todo sitio inclusive les quiero decir que muchas veces y me da pena mencionarlo porque algunos sindicatos también ¿qué les digo? censuran censuran a las jefas en una asamblea les quiero decir que esa no es la finalidad de un sindicato de ninguna manera no podemos atacar a nuestros propios miembros pero sí tenemos un colegio de enfermeros que es normativo que puede inmediatamente tomar cartas en el asunto de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando entonces colegas tenemos que tener muchísimo cuidado de verdad con las decisiones que vamos tomando porque de alguna manera están afectando a la enfermería ¿no? entonces las infracciones tienen que ser comunicadas de alguna manera ¿por qué? constituyen faltas graves por ejemplo el ejercicio ilegal de la profesión y ustedes dirán ah pero ¿cómo se va a ejercer ilegalmente? ilegalmente se ejerce cuando uno no está hábil ilegalmente se ejerce cuando la persona no ha tenido todavía la licenciatura y ya está ejerciendo y ¿saben qué? ha habido usurpación de número de colegios de enfermeros de colegas y no ha habido una tenemos varias denuncias sobre esto eso me llama profundamente la atención jamás pensé que iba a ocurrir algo así ¿no? luego pues el empleo de recursos irregulares por ejemplo cuando alguien quiere concursar y entonces de donde sea me saco unos cuantos títulos o de repente bueno tú títulos es uno ¿no? pero segunda titulación como especialidad o de repente tengo un documento de maestría doctorado pero hoy día claro en las UNED se puede visualizar aunque no necesariamente todas las universidades les quiero decir también informan a las UNED ese es el problema ¿no? inclusive universidades del estado pero bueno ahí tenemos que hacer una gestión también la revalidación y el título extranjero obtenido por medios irregulares miren en el Perú la única persona que las únicas personas que pueden aceptar si se ejerce o no son los miembros del consejo directivo nacional o los miembros del consejo nacional del colegio enfermero del Perú porque les quiero decir que hace algunos años nosotros tuvimos juicios juicios que duraron hasta siete años y le pusimos un sello ¿no? colegiado por orden judicial y casi mueren pero ¿cómo le van a poner eso? ¿le hacen daño? les dije el daño lo han hecho ustedes desde el momento en que se hacen convalidar cursos que no tienen nada que hacer con la carrera porque la enseñanza que se da en los institutos jamás será igual a la enseñanza que se da en la universidad ¿no? entonces han habido muchas irregularidades les quiero decir en el país ostentar especialidades y grados bueno que no corresponden ¿no? actos reñidos contra la moral y la ética ¿no? en perjuicio de la imagen de la imagen profesional eso es terrible eso es lo que viene ocurriendo todos los días hoy a través de las redes sociales y ustedes lo saben hace poco tuvimos un conversatorio en el consejo regional tercero de Lima metropolitana y pero una sorpresa increíble de ver unos videos penosos y vergonzosos para la enfermería bien uniformadas y haciendo pero cada baile cada cosa de verdad que colegas el TikTok puede servir para que lo hagan ustedes de manera personal jamás pueden utilizar el uniforme jamás jamás y menos aún hacerlo en un ambiente de trabajo ¿no? comprometiendo a otros profesionales es decir a los pacientes me da una pena pero lo menciono colegas porque eso es lo que estamos viviendo hoy entonces si son actos reñidos contra la moral y la ética ¿no? y en perjuicio de la imagen profesional bueno pues esos ya saben ustedes que tienen una sanción naturalmente ¿no? los que son identificados claro bueno falta la ética discriminar por intereses en los concursos de previsión y promoción de provisión perdón provisión y promoción ¿no? entonces no se puede favorecer a nadie cuando viene la gente uno tiene simple y llanamente que ver en frío las cosas ¿no? y así nunca va a tener ningún tipo de compromiso y hacer las cosas como debe hacerse es igual que en los concursos de promoción muchas veces dicen un plan que presentan las colegas que no debería presentarse les quiero decir ¿ah? ¿por qué? porque el plan estratégico o el plan operativo se debe hacer con las propias personas que laboran conmigo yo para presentarme a ser jefa yo no estoy de acuerdo por ejemplo con eso ¿no? otro tipo de trabajo deberían pedirle más no el plan operativo porque si todavía no son jefas no lo han trabajado con él con la propia gente que tiene que estar comprometida para el desarrollo de este trabajo y sin embargo lo solicitan ¿no? ¿y quién lo ha trabajado eso? lo ha trabajado pues las autoridades que son más porque son tres tres autoridades de la propia institución ¿no? comenzando por el director o el gerente el jefe de personal y este un el jefe de de las oficinas legales más el colegio de enfermeros y el sindicato hay que tener mucho cuidado de verdad con las personas que van a representarnos también ¿no? bien actos compatibles con la ética dice se considera como actos compatibles con la ética y con la profesión de enfermería obtener ventajas en concurso ya lo dijimos proveer la salud y el bienestar familiar a fin de que los niños sean protegidos y cuidados asegurando el crecimiento sano y digno ¿no? denunciar los casos de abuso infantil en salvaguarda de los derechos del niño ¿por qué? porque muchas veces llegan los niños ¿no? como ay Dios mío una colega que trabajó en el niño en emergencia me dijo ay a los niñitos los traen por ejemplo con la mano quemada ah ya ¿por qué agarraste tal cosa? pan le quema la mano lo sientan en un ladrillo caliente porque se hizo la pila es decir cosas terribles terribles que parecen unos salvajismos que nadie los puede tolerar yo digo pues ni los animales actúan así creo con nosotros ¿no? bueno colaborar con organismos e instituciones y asociaciones ¿no? tenemos la obligación de hacerlo colegas no es que ay no tengo tiempo si todo el mundo dijera no tengo tiempo miren la enfermería ya estaría desaparecida ¿no? bien luego pues brindar atención al adulto mayor que realmente es tan maravilloso poderos ayudar en esa etapa de decrecimiento momento a la cual todos vamos a llegar porque me da una pena ver en las redes ¿no? ahora hay que los enfermeros jóvenes hay que las enfermeras este cesantes yo les quiero decir las enfermeras somos únicas y punto no tienen nada que hacerle edad porque lo que tienen los jóvenes es el conocimiento fresco pero les quiero decir que la gente que también está elaborando también no tiene el conocimiento fresco pero a ventaja porque también tiene la experiencia que los otros no tienen pero todos debemos ayudarnos por eso debemos hacer una integración intergeneracional colegas porque no podemos estarnos peleando uno con otro yo creo que un joven que recién egresa es maravilloso que se yo tendrá sus propios puntos de vista etcétera pero todavía tiene que trabajar de vivir ¿no es cierto? la experiencia del ejercicio profesional entonces no nos estemos peleando entre mayores menores ni intermedios todos somos una sola cosa todos profesamos ¿no es cierto? la misma disciplina y creo que todos marchamos en el mismo sentido luego pues valorar el desempeño profesional es muy importante les quiero decir que las evaluaciones muchas veces hemos tenido quejas de que han sido que les digo subjetivas ¿no? y quiero decirles algo nadie nos debe caer mal si estamos hablando de ética ¿por qué nos van a caer mal las personas? nadie ay no que me miro mal que no sé por qué que la química que eso no funciona por favor nosotros no tenemos que ver mal a las personas ¿no? y luego pues estimular la iniciativa la creatividad de las personas justamente en ese momento de la evaluación uno tiene que decir fulanita que bien hiciste esto me pareció maravilloso tal cosa que se yo ¿en qué crees que puedes ajustar un poquito? a ver y si la persona no habla ahí viene la intervención de la jefe y le dice mira te parece bien que trabajes un poquito más esto 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 que he observado que todavía te falta fortalecer un poco entonces una conversación un diálogo ¿no? de buena fe donde nadie tiene que molestarse porque no se trata de ponerle 100 100 a todos si es que la evaluación es sobre 100 ¿no? se trata de ser veraces se trata de ayudar a la persona a desarrollar justamente en lo que necesita fortalecer y luego tenemos pues que también la dotación de personal les quiero decir que hoy es el mayor problema que tenemos en la enfermería ¿no? ¿por qué? porque ahora las autoridades a ojo de buen cubero han determinado que la enfermera por ejemplo en salud tiene que ver 14 pacientes en el segundo nivel 18 pacientes o sea por favor nosotros hemos trabajado de acuerdo a los grados de dependencia y a los índices de atención de enfermería y tenemos que aprender a valorar adecuadamente el paciente para determinar cuántos pacientes yo les quiero decir estamos haciendo un estudio donde no la enfermera de verdad no debería tener más de 10 pacientes no debería en Estados Unidos tienen 6 pacientes las enfermeras y lo hacen súper bien porque aquí en el Perú tenemos que tener 18, 20 y en las noches 38 pacientes una enfermera por el amor de Dios humanamente imposible responder con la calidad que siempre todos esperan ¿no? entonces tenemos mucho que trabajar colegas el asunto es que saben que las enfermeras mucho hablamos pero no hacemos yo les quiero decir el colegio es un lugar de bienvenida para todos sus miembros todas deberíamos estar ahí y decir en qué puedo ayudar y entonces de acuerdo a las capacidades de cada uno se le asigna tales y cuales sería maravilloso ustedes saben cómo estaríamos en este momento porque otros profesionales están entre comillas tratando de superarnos en todo porque ellas si se reúnen colegas ellas discuten conversan toman decisiones invitan a otros profesionales pagan para que vengan otros profesionales y nos abran los ojos sobre muchos aspectos por ejemplo si en este momento nosotros tuviéramos que hablar de economía ¿quién es la persona idónea para hablar de economía? un economista ¿no? entonces nos va a hacer abrir los ojos como debe ser pero nosotras no trabajamos así entonces creemos que las enfermeras se lo saben todo y hasta en los planes curriculares el desarrollo de ellos bueno ponemos puras docentes que no necesariamente trabajan en determinada área pero como es enfermera hay que darle la docencia colegas estamos equivocados si nosotros no interactuamos con otros profesionales que de alguna manera también nos ayuden y nos sirvan para ver claramente las cosas entonces yo les digo que vamos a seguir desfasadas luego pues los comités de ética y de las instituciones de salud ustedes mismas han conformado sus comités de ética ya y les quiero decir en todo el Perú lo han hecho y hay gente que le está dando un empuje tremendo porque los comités de ética les quiero decir están pidiendo la participación de los comités regionales o sea de los consejos regionales y se van a los a los establecimientos de salud y vieran ustedes la importancia que hoy se les está dando también a los comités de ética de los establecimientos de salud y van y observan miran tornan qué sé yo y son capaces de hablar también con autoridad se hacen su incidencia política ¿por qué? porque están haciendo vigilancia del ejercicio ético de la profesión y cuando se ven afectadas entonces inmediatamente también se habla con las autoridades y se le da un vuelco no es cierto a la zona entonces hay muchas cosas que podemos hacer colegas lo que pasa es que hay que ponerle unche como se dice o sea hagámoslo con ganas ¿no? es una sola oportunidad que se tiene cuando uno es miembro de un ¿qué les digo? consejo regional o nacional o lo que puede es una oportunidad que Dios nos da para demostrar algo ustedes son representantes representantes de las enfermeras a nivel de Arequipa de todo Arequipa no es que ciudad es que todas las provincias de Arequipa ¿no? entonces yo creo que es bueno estar permanentemente comunicándonos con todos y ver qué pasa cómo están qué sé yo qué necesitan qué podemos hacer por ustedes etcétera y cuando la enfermera no necesariamente bueno del consejo regional no tiene capacidad para intervenir porque son asuntos de reivindicación de las colegas inmediatamente se convoca también a los sindicatos nosotros no tenemos que pelearnos con nadie los sindicatos son parte de enfermería y con ellos tenemos que trabajar ¿no? y decirles bueno las colegas tienen estas dificultades etcétera por decir ¿no? no les están pagando las guardias o simple y llanamente parece que les han restringido los turnos ¿no? y de noche por decir ¿no? entonces los sindicatos son quienes tienen de alguna manera también que poner ¿no es cierto? una parte para que estas cosas vayan cambiando y se mejoren las condiciones de trabajo de las colegas luego pues participar activamente en los comités de ética vigilar las funciones y las actividades propias no sea cómo hago yo las cosas y de qué manera también me observo el resto ¿no? y quiero decirles tener mucho cuidado para que las las acciones que nos corresponden hacer las funciones las actividades nuestras no se deleguen hay muchas colegas que por el facilismo simple y llanamente dicen no hay ya fulanita a ver andas esto andas el otro mucho cuidado colegas están tomando fotos de todo y el personal técnico prácticamente hoy día quiere tener ¿no es cierto? su oficina aparte etcétera pero les quiero decir que eso no procede la disciplina de enfermería es única y la disciplina de enfermería es de la enfermera de la licenciada en enfermería de la maestra en enfermería de la doctora ¿no es cierto? y nosotros no estamos poniéndolo en subasta ¿no? pero colegas lamentablemente hay mucha gente ¿no? pero el facilismo actúa de esa manera y eso tenemos que tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado reconocer el valor de las colegas como personas y profesionales oigan les quiero decir todas somos valiosas de una u otra manera sobre todo la gente que está identificada es valiosísima hay gente que lamentablemente bueno no quiere tanto la profesión como ya les había mencionado pero hay que estimularla porque hay gente que da un vuelco luego ¿no? y de verdad las vemos como gente maravillosa que hace muchísimo por la profesión y acá vienen los valores pues hay que obrar con honestidad ¿no? y la honestidad significa ser íntegro íntegro la persona que no tiene tacha ¿no? con veracidad con lealtad ante los miembros de la orden ojo justamente para quitar que hay dos colegios no hay dos colegios hay un solo colegio colegas hay un solo colegio ustedes recuerden que los cargos se logran en las urnas y ya en las urnas se dispuso ¿quién iba a ser la decana? la doctora Josefa Vázquez ¿por qué la gente sigue y sigue y sigue con lo mismo? y alguien sale por ahí yo abanderada ¿no? soy fulana de tal y yo voy a convocar elecciones no puede convocar pues o sea no tienen ni idea de lo que dice el estatuto respecto a la convocatoria elecciones por favor bueno emitir críticas negativas contra las colegas es algo terrible ¿no? debiendo manejar con prudencia y sin complicidad la información que pueda dañar la imagen y el prestigio de las personas brindar apoyo moral a la colega en dificultad para que pueda afrontar y superar con dignidad cualquier tipo de problema que se le presente o dificultad en el ejercicio profesional naturalmente ¿no? bueno pues voy a tratar de correr porque saben que tenemos ahora también un conversatorio ¿no? sobre intrusismo acá en Lima bueno entonces este aceptar y hacer críticas constructivas decíamos ¿no? tenemos que cuidar la autonomía profesional y la dignidad personal dignidad colegas la autonomía profesional ¿no? desde el punto de vista de lo que nos corresponde de nuestro campo de acción proceso de atención de enfermería ¿no? desde la validación el diagnóstico el plan o la intervención y la evaluación etcétera y emitir juicios de valor que puedan perjudicar la reputación moral y profesional va a en contra de la ética trato respetuoso es lo que exigimos nosotros comprensivo y tolerante para favorecer la conducta y el clima laboral en enfermería a nivel nacional además es necesario compartir conocimientos y experiencias y eso es lindo les quiero decir porque los conocimientos los tenemos ¿no es cierto? en los libros o los tenemos en el internet hoy pero les quiero decir la experiencia no es tan fácil obtenerla hay que pasar años de años para decir yo tengo experiencia de tal manera colegas que valoren valoren ¿no? que la gestión del conocimiento es importante para la profesión de enfermería la enfermera entonces con cargo directivo que debe ser imparcial tratar con corrección y justicia a todos los miembros para que no haya quejas las quejas se dan también ¿sí? que trató mal que tiene preferencia por su grupo que tiene por favor nosotros cuando somos jefes tenemos que ser impecables porque estamos a la vista de todos nuestros la gente con la que elaboramos ¿no? tenemos la obligación de demostrar nuestra formación científica técnica humanística ¿no? que les digo que conduzca la certificación hoy día la certificación está como detenida pero les quiero decir que el colegio está pensando en nuevamente aperturarla la certificación es importante porque eso significa que estamos capacitándonos justamente para dar fe a la población a la sociedad en general que la enfermera no está desfasada sino que está al día con el conocimiento incentivar a través del ejemplo profesional la formación ética ideontológica eso se hace a nivel de todos los consejos regionales ¿no es cierto? desde que la persona viene a trabajar como profesional bueno a juramentar naturalmente para ser miembro de la ORC ¿no? estimular el pensamiento analítico crítico y reflexivo eso empieza en la universidad y las docentes mismas tienen que saber cómo analizar las cosas y les quiero decir que el pensamiento analítico crítico y reflexivo tiene va de la mano con el conocimiento y la experiencia porque ¿cómo vamos a hablar nosotros cómo vamos a mencionar algo respecto a determinado tema si no tenemos ni idea de lo que estamos hablando y cuando uno no sabe dice bueno no sé pero voy a tratar de estudiarlo y luego le voy a dar a conocer lo que pienso velar por las funciones o las actividades inherentes a la profesión que no sean incluidas en el currículum de otros profesionales o personal técnico auxiliar que también se menciona en otro de los artículos ¿no? bien luego pues la enfermera que participe en investigaciones debe ceñirse a los principios éticos bioéticos y a las leyes o declaraciones universales existentes eso se da en todos los establecimientos de salud hay comité de ética y siempre está enfermería también presente ahí pero al margen de esos comités de investigación en los nuestros bueno también tiene que existir pues una serie de principios bioéticos y leyes que hagan posible conocer a las personas que forman parte de estos comités mantener independencia profesional y ética para decidir ¿no? una intervención en investigaciones evitando la participación en aquellas que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas hay que tener mucho cuidado les quiero decir que nosotros hemos tenido N oportunidades para hacer investigación yo no sé si tanto en Arequipa pero acá hay muchísimos países les quiero decir que buscan gente que investigue y acá en Lima y a nosotros nos llaman y pagan en dólares naturalmente pero hay que tener mucho cuidado el tipo de investigaciones que piden entonces pagan bien pero hay que prepararse también para dar un buen reporte ¿no? un buen reporte y asumir una investigación científica como debe ser difundir los resultados es necesario y también informar al colegio sobre la investigación que uno ha hecho ¿no? participar en equipos interdisciplinarios que es muy bueno para la profesión porque de alguna manera pues la gente se da cuenta que nosotros también tenemos las mismas capacidades que cualquier otro profesional luego pues la consideración del propio prestigio ¿no? y el de la profesión debe que bueno el que la profesión debe observar y mantener la debida prudencia cuando por motivos profesionales utilice los medios de comunicación social entonces ahí también tiene que hacer con otro de los artículos que leímos antes ¿no? tenemos que saber qué cosa es lo que expresamos hay intervenciones muy buenas de colegas les quiero decir muy muy buenas pero hay algunas intervenciones que verdaderamente apelan ¿no? bueno pues otro de los aspectos es que es contrario a la ética la apropiación en forma parcial o total de los trabajos científicos eso sí es bien penoso ustedes han visto que todo sale a la luz ¿no? y que hoy día pues se hace una evaluación bien hecha justamente para evitar que haya copia ¿no? copia y pega y da pena eso realmente bueno hay miles de formas de investigar colegas hoy día tenemos una serie de alcances y las universidades casi todas tienen una serie de redes que donde se pueden ver n investigaciones y que nos pueden servir como referencia más no para copiarlos ¿no? entonces dice respecto al actuar ético en el ejercicio profesional de la enfermera comete falta ¿no? la enfermera que sin consentimiento utilice sus publicaciones exposiciones hablas o escritas los con nombres de pacientes fotografías datos que puedan identificar o lesionar la individualidad no podemos tomar una foto si la persona no aprobó yo alguna vez me acuerdo que en mi hospital pusieron una foto cuando yo estaba al lado de un señor mayor ¿no? y este pero al señor le preguntaron señor usted permitiría que le tomemos una foto y el señor bien contento nos quedamos pero sorprendidos bien contento en la foto salió después que estaba medio deprimido el señor bueno pues hemos visto miles ¿no es cierto? de fotos que se toman etcétera pero cuando la persona no aprueba y cuando son niños se le pone ¿no es cierto? pues una una protección en los ojos para evitar que la gente identifique ¿no? y luego pues la enfermera que hace publicaciones que se relacionan con la profesión utilizando seudónimos tiene la obligación de comunicarse al colegio y decirle soy fulana de tal he puesto como seudónimo tal cosa ¿no? es contrario a la ética competir de manera desleal utilizando medios ilícitos para beneficio personal que ya también lo hemos tratado bien la enfermera y los deberes con la profesión ayayay mantener un estado de salud ¿no? que nos sirva para medir que nuestra capacidad física y mental verdaderamente ¿no? está equilibrada que sirve para otorgar cuidados adecuados de enfermería porque si nosotros no cuidamos la salud estamos perdidos ¿no? es contrario a la ética profesional participar en concursos de promoción y prevención y previsión de plazas sin la representatividad del colegio ojo colegas ya pasó una vez y fue denunciado ¿por qué? porque hubo intereses de por medio hubo intereses entonces el colegio no fue y se hizo el concurso y el jefe personal y el director como si nada más la señorita representante también del sindicato no dijo una sola palabra el colegio tiene que estar recuerden que somos entidad normativa por favor tiene que estar la enfermera representante pero tiene que ser una persona idónea tiene que tener dominio realmente lo que es un concurso y tener el nivel correspondiente si se trata de jefas de supervisora jefe de departamento tiene que ser por lo menos una jefa una supervisora una jefe de departamento ¿no? bien luego pues comete falta la ética la enfermera que utiliza los recursos económicos o materiales a su cargo con fines personales jamás un céntimo nadie debe tocar y quiero decirles aprovechando colegas de esta reunión algo que tiene que hacer con la ética he visto en muchos grupos de whatsapp que ponen ay el colegio se utiliza el dinero etcétera colegas cuando uno desconoce tiene que ir a la fuente acérquense a sus consejos regionales o al consejo nacional y pregunten cómo están ¿no? por eso es bueno informar hacer pues este las por decirles dar a conocer cómo se está movilizando el dinero etcétera para evitar que la gente tenga sus suspicacias y piense y piense que todo el mundo actúa ¿no? de mala manera a mí me da pena porque ese es un insulto es un insulto a la profesión chis que se están utilizando el dinero ¿cómo saben? todo todo cheque colegas tiene que tener una ratificación de consejo no se trata de que uno se utiliza la plata porque sí porque le gusta y se acabó no es así todo tiene una razón inclusive las reuniones de los comités si no tienen el informe tampoco tienen derecho que les den la movilidad que en realidad es bajísima ¿no? ya pero o sea es bueno aclarar a la gente la gente tiene una idea pero así preconcebida yo no sé si ellos actúan mal pero preconcebida pero para traer al suelo a las gestiones ¿no? o sea ¿por qué hay tanta cólera contra las gestiones? porque ellas no aportan pero tampoco permiten que la gente que está que le tocó y que ganó unas elecciones ¿no? haga su gestión de manera adecuada si ellas no participan no pueden quejarse porque yo les digo ¿no? el 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 colegio de enfermeros es un solo colegio las colegas parece que se han olvidado y cada una de nosotros somos miembros miembros y si no hay un miembro y si los miembros no aportan el organismo se va muriendo entonces colegas no nos quejemos por el amor de Dios vayamos a nuestro colegio hablemos con la gente de nuestro colegio no estemos especulando y diciendo cosas que afectan les quiero decir la honorabilidad de las personas ¿no? bien entonces es deber de la enfermera conservar por eso el prestigio de la institución naturalmente ¿no? luego pues este aceptar y cumplir la responsabilidad cuando a mí me asignan una comisilla no voy a decir no no voy ahí no que tengo que ya todos tenemos que hacer n cosas pero nosotros tenemos que aceptar que siendo miembros de la orden tenemos que de alguna manera también participar y aunque no seamos miembros de un comité nosotros podemos participar también nos acercamos decimos en qué ayudo en qué sirvo miren he hecho estas guías estas normas me encantaría que las validemos ok toda la gente que aporta esa gente es bienvenida al colegio no la gente que viene solo a criticar al colegio la verdad es que no es tan fácil gobernar colegas todo el mundo piensa que es fácil es como decir ay la jefa no hace nada dios santo y entonces con qué trabaja usted la jefa hace una serie de gestiones gestión del recurso humano gestión logística no gestión del cuidado no si no no tendríamos nada con qué trabajar tampoco bueno igual en el colegio los miembros directivos del consejo nacional y los consejos regionales más los integrantes de los comités y comisiones tienen la responsabilidad ética y moral de cumplir las normas establecidas en el estatuto y reglamento pero el estatuto y reglamento hay que saberlo interpretar ahora todo el mundo hace lo que quiere con el estatuto y reglamento y la gente se rasga las vestiduras como que todos somos sabios ¿no? pero colega sería muy bonito conversar con las personas que tanto critican y critican al colegio luego pues obligación de la enfermera que ocupa un cargo de gestión administrativa ¿no? proporcionar las facilidades a las enfermeras con cargos directivos ¿por qué? hay un celo tremendo pero también si yo hablo pues así corriente o comúnmente diría también como que hubiera una cierta envidia no, le dicen no, lo siento pero no, no puedo no puedes ir porque tienes que hacer tal y cual cosa y no facilitamos para que las colegas vayan y cumplan con sus comités ahí está hay un artículo nosotros también podemos actuar éticamente porque tal jefa de departamento nunca apoya tal otra jefa tampoco ¿no? o sea ¿cómo funciona el colegio entonces? ¿no? bien otro aspecto importante es cumplir las funciones y obligaciones al cargo asumido con criterio técnico ideontológico ¿no? de conformidad con los instrumentos normativos yo les quiero decir ahí y sí también tengo que decir algo hay mucha gente que va por un ratito o van a las reuniones y dicen yo ya fui a las reuniones y me tienen que dar mis gastos de representatividad por eso no señor nosotros tenemos la obligación de ir y miren si nos dan la licencia tenemos que estar 150 horas en el colegio nosotros así lo hemos hecho no hemos estado 150 hemos estado como ¿qué les digo? 270 horas o sea mucho más sábado y domingo no había descanso porque uno asume con responsabilidad las cosas y con esto tampoco quiero decir que abandonen a sus familias de ninguna manera pero hay que tenemos que darnos un orden en la vida y luego pues igual que los miembros de los consejos nacionales o los consejos regionales deben asistir a todas las sesiones de consejo que no puedo todas tienen que ir es una obligación para que asumió usted si no puede ir si no tiene que delegarlo y ya de ahí en adelante mejor que otra persona pues se haga cargo de lo que usted está haciendo nosotros colegas les quiero decir hemos tomado la decisión en algún momento de decirle a miembros de la orden de consejo nacional que que determinen realmente que es lo que más les conviene y de verdad con una honestidad total por ejemplo en mi gestión alguien me dijo tiene razón si verdaderamente es que no puedo venir todos los días y entonces se dificulta mi tarea que estoy haciendo en tal sitio y tal yo le dije bueno me da un gusto tremendo que seas una persona honesta porque eso es lo que queremos y claro trabajamos menos un miembro pero como debe ser ¿no? entonces nadie engaña a nadie y así lo hacemos como debe ser luego pues es deber moral de la colegiada miren ustedes cumplir con sus cotizaciones también la gente ¿saben lo que dicen en las redes? ay yo ya no voy a pagar el colegio colegas el colegio no ha sido el que ha dispuesto el pago es una ley todos los colegios profesionales hacen exactamente lo mismo porque la ley las amparan o sea no se trata que a mí me gusta o no me gusta pago o no pago si no trabajan no hago ya por favor ya les dije porque a veces los consejos no trabajan porque ningún miembro se acerca y quiere aportar nada solo todo exigen que lo haga que lo haga el colegio ¿no? entonces y ustedes saben muy bien que su incumplimiento ha que dar lugar a la inhabilitación entonces no echen la culpa a nadie porque nadie tiene culpa de nada las normas se generaron así y nosotros tenemos que respetarlo y los miembros directivos del consejo nacional y consejos regionales asumen la responsabilidad de la marcha administrativa de la institución entonces tenemos que tener unos ojos bien grandes como lupas para poder bien ver bien y evitar que haya alguna desfase cumplir los deberes y obligaciones establecidos en el estatuto y reglamento bueno ya estoy casi por terminar me faltan solo dos por si acaso porque yo sé que la hora avanzó pero también empezamos un poco tarde es responsabilidad ética y moral que los comités electorales nacionales regionales velen por el proceso eleccionario colegas por favor no podemos dejarnos llevar o sea el colegio es único y se va a hacer la convocatoria única y no hay que ir dos decanas por el amor de dios eso tenemos que hacer grabárselo a las personas y luego pues el comité electoral tiene que separar y denunciar los candidatos o personeros que cometan faltas e irregularidades durante el proceso de elecciones es deber del consejo nacional y consejos regionales del colegio velar por la autonomía y autorregulación de la profesión mediante el establecimiento de estándares éticos que favorezcan las condiciones de trabajo eso es sumamente importante y ahí tenemos que intervenir todas para que verdaderamente haya un respeto mantener comunicación y colaboración con las organizaciones de enfermería para impulsar el desarrollo profesional que es el desarrollo colegas el desarrollo es incremento del conocimiento el fortalecimiento de las competencias que van a veces quedándose desfasadas el conocimiento es lo que tiene que ir a la vanguardia porque no podemos seguir atendiendo pacientes si no tenemos idea de lo que realmente estas especialidades en las cuales nosotros laboramos ¿no? están han ido pues mejorando cambiando ¿no? se han asumido nuevas formas etcétera tenemos que estar al pie es deber de los comités de ética y de ontología de los consejos regionales del colegio enfermero del Perú asesorar a los comités de las diferentes instituciones ¿no es cierto? o sea de los establecimientos de salud que nosotros mismos hemos nombrado y luego pues es deber del consejo nacional coordinar fomentar asesorar las actividades de los comités de ética de los consejos regionales del colegio enfermeros del Perú como que se está haciendo ¿no? mantener actualizado y difundir periódicamente ¿no? entre los miembros de la orden el código de ética de ontología del colegio enfermeros del Perú es fundamental colegas y para terminar voy a concluir diciendo que en el ejercicio profesional de la enfermera se requiere conocimientos teóricos tecnológicos y humanos no lo olviden colegas al día ¿no? para llevarlos a la práctica razonada eso que significa hacer un análisis a la luz de la ética sin una formación ética y moral sólida basada en la práctica permanente de virtudes y de valores sería imposible garantizar la calidad del cuidado es por ello que hoy debemos hacer un plan de humanización y rescate de la conducta ética basada en la dignidad y en los derechos de la persona y y ese es un mensaje que todo el mundo se lo sabe y a mí me encanta ¿no es cierto? el éxito comienza con tu voluntad si piensas que estás vencido lo estás si piensas que no te atreves no lo harás si piensas que te gustaría ganar pero no puedes no lo lograrás si piensas que perderás ya estás perdido porque el mundo porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre ¿no? en este caso con la voluntad de la enfermera todo está en el estado mental porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado piensa en grande y tus hechos crecerán piensa en pequeño y te quedarás atrás piensa que puedes y podrás todo está en el estado mental ¿no? entonces colegas les agradezco infinitamente pues por esta carrera carrera pues pero la verdad es que cuando se pide hablar de ética y de antología el código de ética es mandatorio ¿no? pero si ustedes gustan en cualquier momento porque les quiero decir que yo había preparado un tema sobre empoderamiento a la luz de la ética de otra manera es simpático y se los oferto si es que lo desean tener en algún momento muchas gracias si tienen alguna pregunta bueno aquí estoy para servir doctora Ana tenemos a la licenciada Narcisa que la felicita por su ponencia y dice ¿qué opina sobre la modalidad de trabajo de servicios no personales de un gran número de colegas en todas las instituciones de salud? perdóneme pero no sé por qué siento como borró el a ver podría volver a hacer sí 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 un poco como que es a ver pregunta sobre el micrófono puede levantarlo un poquito un poquito puede levantar ahí dice ¿qué opina sobre la modalidad de trabajo de servicios no personales de gran número de colegas? ya yo le quiero decir algo me apena tremendamente de verdad que primero dijeron no puede haber enfermeras de CAS ¿no? porque dijimos no tienen los mismos derechos que el resto y hemos luchado por todo sitio para que se elimine y a pesar del gobierno haber ofertado que se iba a eliminar nunca se eliminó pero bueno por lo menos se hizo un cambio ¿no? porque hoy día sí tienen derechos y son muy similares a los de la 728 y la y la 27 ¿cómo es? 276 y 728 ¿no? entonces quiero decirles que esa modalidad entre comillas no no es no constituye un régimen laboral no es un régimen laboral por lo tanto afecta de verdad la condición de profesional ¿por qué? porque así como la ponen en un minuto en cualquier momento las retiran saben ustedes ¿no? cuando las los ¿qué les digo? autoridades de las instituciones no pagan a las personas que han llevado a las enfermeras simple y llanamente las retiran o sea están habiendo graves problemas pero lo peor no es eso colegas lo peor es que las colegas no tienen ningún derecho a nada ningún derecho o sea gobierno tras gobierno vulnerando las normas del trabajo de verdad eso no se puede permitir no se debe permitir no deberíamos aceptar por eso alguna vez una colega me llamó y me dijo señora Ana María no sé qué hacer porque ¿sabe qué cosa? me quieren poner colegas ¿no? por esta modalidad y saben qué yo le digo pero cambienla pues traten ustedes más bien de pedir solicitar horas extraordinarias solicitaron las horas extraordinarias y sí se las dieron pero les quiero decir las colegas fallaron también en las horas extraordinarias ese ha sido un problema tremendo ¿entienden? entonces ¿qué hacer en estos casos? simple y llanamente que los sindicatos tienen que intervenir ¿saben por qué? porque ahí hay una reivindicación que hacen los regímenes laborales deberían ser parejos para todos los profesionales y ahí deberían juntarse quizá también todos los colegios profesionales y todos los sindicatos porque saben qué acá en el Perú nada más ocurren cosas así en otros países no es así ¿no? entonces hay demasiado abuso y estas rotaciones estos cambios de autoridades generan un ¿qué les digo? un afrentamiento contra los trabajadores y después no quieren que la gente salga a marchar no quieren que la gente proteste yo pienso que lamentablemente tenemos autoridades que desconocen bastante y de repente no totalmente pero bastante respecto a lo que significa el trabajo de los profesionales de salud que verdaderamente es penoso porque estamos en riesgo permanentemente permanente ¿quién quién va qué van a hacer ellos cuando nosotros nos enfermemos cuántas colegas se han muerto pero no sólo por COVID colegas hay colegas que permanentemente se van irradiando y todo y aunque les midan la radiación todo igualito se enferman muchísimas colegas lo que pasa les quiero decir es que por ejemplo nosotros hicimos un censo en el año 2013 2013 2014 y me da mucha pena porque ese censo era muy bueno porque ahí se veía el número de enfermeras que estaban en PECMAS ¿no? no entiendo cómo es que las cosas desaparecen a veces de algunas instituciones también pero yo creo que sería muy bueno retomar y verdaderamente saber qué es lo que está pasando con la enfermería para decirles a las autoridades qué cosas esperan ustedes que nuestras enfermeras se mueran o que nuestros familiares se contagien etcétera ¿no? yo particularmente pienso que las colegas de verdad que están trabajando en esta situación tan penosa tienen que tener el aval de algún sindicato porque saben que por ley cuando son 20 personas que se reúnen pueden formar un sindicato lo que pasa es que hay mucho desconocimiento ¿no? y entonces y mucha amenaza mucha amenaza si dices algo mira te sacamos claro si no tienen ningún tipo de seguro entre comillas ¿no? laboral entonces fácilmente las manipulan entonces tenemos que generar algo por eso yo pienso nacional todos los profesionales y trabajadores de la salud para evitar que esto siga ocurriendo no hay otra forma les quiero decir por más que hablen con el ministro de salud que hablen con el ministro de trabajo que hablen con el propio premier ellos no sé pero un poco como que no hay una concordancia entre la gente que los ha elegido si los hemos elegido eso confiamos entre comillas ¿no? que van a hacer algo pero no hacen nada ustedes han visto los congresistas son totalmente indiferentes la mayoría yo no digo que todos pero la mayoría ¿no? son totalmente indiferentes porque el asunto es tener su curul ¿no? es tener bueno todos los derechos económicos que ellos se han generado y nosotros bien gracias entonces cuando uno va si lo escuchan algunos lo escuchan ¿por qué les digo? simple y llanamente demagogia pero verdaderamente ellos se interesan nosotros somos una gran población colegas de enfermeras de verdad que nosotros podríamos mover el Perú pero ¿saben qué pasa? también nosotras somos bien dormidas ¿por qué? ustedes tienen representantes en Arequipa en el Congreso ¿no es cierto? y cada una de las decanas regionales tiene representantes en el Congreso ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entre todas y le decimos ¿saben qué? no queremos más que se haga este tipo de contrato bueno ni son contratos tampoco ¿no? a las colegas porque realmente no podemos aceptar la persona embarazada no tiene derecho a descanso médico no tienen derecho a pre y postnatal no tienen derecho a libres no tienen derecho a nada eso no puede ser por un mísero sueldo por un mísero sueldo entonces necesitamos reaccionar de otra manera y les quiero decir que todavía también tenemos que trabajar una madurez ¿qué les digo? comunitaria de enfermería no nos queremos porque si nos quisiéramos no habría tanto sindicato por acá por ahí cada uno por su cuenta y riesgo antes teníamos una sola federación y todo el mundo salía de brazos y de verdad lográbamos cosas pero hoy día no necesariamente pensamos igual y cada uno pues quiere florecer por su cuenta y riesgo y eso de verdad los detalles de personalismo nos están hundiendo colegas entonces si hay mucho que hacer hay mucho mucho que hacer yo creo que en manos de ustedes también está el saber reclamar el tener base y fundamento también ¿no? miren nosotros hicimos un pronunciamiento hace poco sobre el intrusismo y ese salió y el colegio lo aprobó también ¿no? y ok yo digo perfecto lo han tomado y me parece maravilloso pero les quiero decir todos tenemos que aportar colegas y el intrusismo también viene porque simple y llanamente las colegas se durmieron en sus laureles ay ya el ausentriz viene que se lo lleve ¿no? yo le diría perdón acá no entra nadie este es mi recién nacido y yo lo voy a atender y qué sé yo ¿por qué? porque la especialidad que yo tengo me faculta para este tipo de atención y no voy a permitir que una señorita que está que bien claramente lo dice su ley no es cierto que está para la la este el cuidado de la embarazada normal ojo el parto normal y el puerperio normal ¿no? que no les corresponde tampoco el puerperio porque realmente es labor de enfermería o sea ellas ellas dicen somos carrera médica pero les quiero decir para mí no es carrera es una especialidad porque la obstetricia es una especialidad médica no es una carrera ¿por qué estudian cinco años por gusto? por eso ahora hay tal cantidad de obstetricia por todo sitio ya no saben dónde ponerlas y entonces ah las ponen de jefa de acá del puesto una suerte única ¿por qué? porque las enfermeras también dicen no yo no yo no ay no no sé cómo hacer por favor entonces frente a esa realidad tenemos que hacer algo ¿no? yo creo que bueno pues hay mucho mucho de qué hablar pero esto tiene que ser un diálogo bien bien claro ustedes podrían hacer un conversatorio con los sindicatos también sería maravilloso y si ustedes desean me invitan también a mí me gustaría escuchar ¿no? a ver qué dicen los sindicatos qué sé al respecto porque hay mucho que trabajo por delante en vez de estarnos peleando tenemos que unirnos ¿no es cierto? y aportar un poquito yo puedo acompañar yo les digo a las colegas si ustedes quieren yo acompaño pero siempre la gente tiene como un celo yo no voy a irme a figurar para nada porque nunca pongo en mi face ni hoy hoy estoy haciendo esto el otro yo sigo trabajando les quiero decir sin sueldo ni nada ni me interesa pero porque quiero mi profesión pero bueno pues y hasta puedo ir y defender también lo mío ¿no? porque ya uno tiene un cierto nivel de conocimiento y experiencia y tranquilamente pues este puede ser utilizado por las colegas ¿no? bueno hay mucho que hacer si es colegas tenemos otra pregunta del comité científico ¿podría dar usted un ejemplo de un dilema deontológico que haya enfrentado y cómo lo resolvió? N problemas deontológicos N miren por ejemplo escuchen es terrible como ustedes no saben ni dónde ni cómo fue bueno ni nombres de personas voy a mencionar jamás se fue su audio el celo que a veces se fue su audio doctora no, no sé mi audio sigue igual normal ¿no? ¿me escuchan? ¿no? ¿me escuchan? ¿no? aún no se le escucha ya miren este les quiero decir ocurrió en un servicio X donde comenzó a haber un celo entre dos colegas y una llegó a llamar al esposo de la otra para decirle que la había visto a la colega sentada en las faldas de X persona el esposo vino con una pistola en la mano con una pistola lo correteaban los vigilantes y todo y fue y quería matarlo al médico y a su esposa también entonces bueno pues mandaron ¿no? al colegio este dilema ¿qué hacer? porque es que el dilema viene cuando uno dice ¿qué hacer en un caso como este? ¿no? es muy difícil pero ¿saben qué? miren cómo lo resolvimos cambiando de servicio a ambas personas cambiando de servicio y dándoles la recomendación y por supuesto que las sanciones correspondientes pero para la persona que fomentó eso porque la otra persona juraba y el resto de miembros de enfermería decían nunca jamás la señora es una persona pulcra jamás se ha metido con nadie etc etc un dilema tremendo ese es uno y otro que les digo es terrible relacionado con pacientes los pacientes ¿no? como que iban avanzando y de repente nomás se sentía una baja de los pacientes y que se yo y comenzaron a darse cuenta que los medicamentos de alto costo que justamente recibían esos pacientes desaparecían entonces ¿qué se hizo? se marcaron los frascos la persona naturalmente no lo sabía así que igual hizo el cambio de los frascos y cuando al día siguiente la jefa recibía al reporter dijo acá este frasco no es el que nosotros hemos dejado y este tampoco y este tampoco y este tampoco que se lloran como ocho frascos algo así entonces por favor los frascos que nosotros hemos dejado no pero esos son no señor están marcados están marcados y en uy fue pero terrible terrible y naturalmente se llamó a seguridad a la policía y todo y la persona tuvo que sacar los frascos colegas eso eso significa que la persona que fue a trabajar como enfermera o enfermero es una persona no idónea eso significa que no se puede confiar uno en cualquier persona eso significa que se está afectando la salud de la gente y hasta la vida de la gente eso es terrible terrible y cómo se descubrió porque quizá no se hubiera descubierto porque uno de los pacientes dijo a mí no me han puesto el medicamento no que sí que sí que sí no señor no me lo han puesto y no me lo han puesto y claro que se utilizaba agua destilada entonces bueno por supuesto que le costó la carrera no queríamos nosotros dijimos esta persona nunca se va a componer jamás o sea no es que lo sacamos y lo mandamos a otro hospital y él se presenta y no señor inhabilitado cómo confiar en una persona que comete hasta triple falta uno está cogiendo algo que no es ello ahí lo hemos leído en el código de ética jamás uno puede hacer uso de las cosas que son de las instituciones segundo afectó la salud de la persona de las personas que estaban recibiendo la medicación ¿no? y tercero quedó terriblemente pero como un estropajo perdónenme la expresión y los que sabían de esto hablaban pero horrible de la enfermería no es que hablan solamente de la persona o sea que tiró al suelo la imagen de los enfermeros y para restituir les quiero decir el honor es muy difícil colegas por eso es que nunca uno puede afectar en el honor de las personas entonces y la gente hablaba pues del servicio hablaba y hablaba y entonces nosotros cuando fuimos ahí dijimos nos reunimos con la gente y dijimos ¿saben qué cosa? que hay cosas a veces que ocurren en muchos lugares ¿no? y alguien dijo por ahí sí pero este es un delincuente no podemos poner adjetivos calificativos a nadie porque nosotros estamos actuando éticamente y no somos quién para juzgar no hemos venido a juzgar hemos venido a evaluar y a sancionar éticamente según corresponde ¿no? entonces si hay un juicio de por medio del paciente ya nosotros no tenemos que ver recuerden ustedes independiente de lo que nosotros hagamos pero la verdad es que nosotros meditando y hablando y pensando y uno tiene pena porque la pena existe yo tengo hijos yo decía Dios mío qué terrible si fueran mis hijos me moriría yo decía pero son hechos que han ocurrido colegas es gente que se tienta es gente que no sé que tienen el alma para poder hacer cosas así eso ocurre lamentablemente les quiero decir colegas ese hecho a mí me dejó pero conmovida y otro hecho que hubo en otro lugar también por delegar una enfermera a una técnica algo que no debería haber hecho nunca cámbiale de frasco cámbiale de frasco le dijo al paciente ahí tienes el otro frasco y la señorita vino y le puso el agua con este naranja y el paciente se murió les quiero decir y quién tiene el responsable la enfermera y la metieron presa la colega presa entonces colegas la gente piensa no no pasa nada por supuesto que pasa por eso nosotros tenemos que denunciar este tipo de hechos no podemos aceptar que la enfermería se vea manchada de verdad por gente inescrupulosa que hace cualquier cosa menos lo que debe hacer así es colegas eso es lo que les puede alcanzar hay muchos miles de de procesos muchos procesos ¿no? doctora tenemos otra pregunta ¿cómo maneja la negativa de un paciente a recibir un tratamiento recomendado? por ejemplo el tema de la religión ya miren les quiero decir las normas no son una norma ¿no? pero tenemos que tratar de de informar técnicamente lo que lo que sirve y el valor que tiene la medicación y cuando el paciente se niega preferible pedir un que les digo pues un familiar al lado ¿no? o un tutor o una persona que escuche lo que el paciente dice porque después si se niegan quien queda mal es la enfermera cuando hay este tipo de cosas de verdad es necesario que haya testigos entonces ¿no? decir muy bien señor usted me dijo tal cosa me gustaría que lo vuelva a repetir por favor y delante de la otra persona hablar entonces alguien más que da fe de lo que yo estoy diciendo porque de repente ok yo no aplico tal medicación o no hago tal procedimiento porque la paciente no quiso y anoto en la historia nada más y la paciente después puede decir ay sí pero la señorita no me explicó bien pues si me hubiera dicho así así yo entonces cuidado mucho cuidado ¿me entienden? entonces no señor mejor es tener testigos es como un médico por ejemplo una paciente bueno entró pues con los otros médicos a la visita ¿no? y sí que por acá que por allá conversaron un rato y qué sé yo y estaba muy bien la paciente dijo ay gracias a Dios que me operó doctor Pulano porque como estaba sangrando y qué sé yo cuando salían ya todos salían por delante y el médico pues que la había atendido como había entrado primero y era el último en salir y entonces la paciente corrió y le metió algo en el bolsillo y el médico al toque la llamó a la jefa entonces le dijo este señora este señora por favor venga venga licenciada venga un ratito rápido por favor ella estaba yéndose ya con la visita entonces vino le dijo por favor mire delante de la paciente se lo digo sáqueme lo que tengo en el bolsillo entonces le sacó esto la señora me lo acaba de poner a mí vea lo que tiene 800 soles y entonces le dijo por favor cuéntelo delante de ella yo no voy a aceptar de ninguna manera que me dé ni un céntimo porque a mí me pagan en el hospital por trabajar señora lo lamento pero no es por el cariño no señora no recibo miren ese es un muy buen ejemplo ético muy buen ejemplo ético y la jefa era lequipeña les cuento y ella misma me lo comentó y me dijo mire licenciado que ha pasado y lo comentaron todos pues decían wow pero eso casi nadie hace pero hay alguien siempre bien puesto en su lugar que puede ser y así debería ser todo entonces bueno hay muchas cosas de las cuales se puede hablar también muchas gracias doctora Ana María a ustedes más bien las gracias sí ahora para cerrar la jornada le doy pase a la licenciada María Elena Prado Medina presidenta sí presidenta del comité científico del consejo regional quinto Arequipa doctora Anita siempre es un gusto escucharla empaparnos de tanta experiencia como usted como gran líder en enfermería esta ponencia este ha sido pues excelente una ponencia que ha cumplido nuestros objetivos el objetivo principal que hemos planteado en el comité científico creo que lo hemos cumplido al 100% más uno en lograr este objetivo en la reflexión sobre los aspectos esenciales del código de ética de ontología que es uno de los códigos a nivel nacional y no puedo decir y exagerar a nivel internacional el más completo el más completo porque abarca y ahora con las modificaciones que están haciendo ustedes con el consejo directivo nacional donde estamos yendo ya de los objetivos estratégicos de la ODS que incluye los cambios climáticos que también enfermería debe estar metida en esos en esos objetivos estratégicos de la ODS que no no podemos escapar la enfermería tiene que cubrir todos esos aspectos señora Anita que importante usted habla sobre la importancia de los valores de ser empáticos que fomontemos esa cultura del autocuidado de salud no solamente irnos a la parte curativa de rehabilitación enseñar a la población a veces nosotros como gestión en la región Arequipa hemos visitado estos dos años que ya están pasando a las regiones alejadas de nuestra región y qué qué importancia cumplen nuestras colegas en esos espacios de trabajo que a veces uno cuando sale de la universidad nos queremos ir a la parte recuperativa a la parte asistencial no movernos de Arequipa y esa parte yo le digo particularmente yo soy emergencista intensivista yo soy de curativa entonces con esta experiencia que me han dado las colegas a estar en esta gestión esa parte direccionada del primer nivel de atención señora Anita es tan tan es como se puede se puede visualizar se puede visualizar el trabajo de enfermería ahí somos líderes somos líderes somos gestoras la parte de la ética y de ontología se plantea en cada momento del actual profesional entonces hacíamos un análisis hace poco sobre cuántas enfermedades son especialistas en salud pública en crecimiento y desarrollo en ese nivel de atención y está bajo y estamos más intensivistas emergencistas a la operación entonces nosotros como colegio hemos planteado bueno desde el año pasado desde el inicio de nuestra gestión temas que se van enfocando ahí a ese tipo de nivel de atención el primer nivel de atención y qué bueno que usted tome el punto de que debemos estar unidas esa reflexión de la unidad la unidad hace fuerza si estamos separadas por eso aparece el intrusismo porque nos dejamos y a veces somos como un pulpito siempre decimos nosotros somos un pulpito todo hacemos todo hacemos todo hacemos pero hay un momento que nos cansamos y dijimos ya pues que se lleve recién nacido en este caso del intrusismo entonces eso por ejemplo ahorita que en la región nosotros aquí mira hemos caminado todo el primer nivel de atención en periferia no hemos encontrado pero lamentablemente acá en la ciudad hemos encontrado una micro red que atiende más de 200 partos al mes y pasa esto entonces nuestra decana después está en esa lucha en esa lucha empoderando empoderando si no estamos empoderadas también señora Anita los otros profesionales vienen y quieren hacer el intrusismo hacen el intrusismo entonces eso es eso es bueno qué bueno que usted toma siempre la parte humana la ética los valores que estemos unidas la importancia del respeto del uniforme el año pasado se ha hecho a nivel nacional sobre las modificaciones porque tampoco no podemos ser tan rígidos y tan inflexibles en usar un uniforme que a veces no es operativo en diferentes servicios y eso lo han hecho ustedes entonces ya nosotros acá en Arequipa lo hemos compartido en todos los niveles de atención en todos los departamentos el uso correcto del uniforme y la importancia del respeto el respeto del uniforme porque ver enfermeras en el mercado en el supermercado una vez me encuentro con una colega en el supermercado y dice pero me dijeron no estoy en el mercado de San Camilo pero estás en el estás en el supermercado es lo mismo que estás comprando papas acá que papas allá es el respeto es el respeto de uno mismo porque es un símbolo del profesional de enfermería qué importante que usted ha tomado este punto y qué más decir agradecerlas doctora Anita agradecerla como buena arequipeña empoderada por parte de nuestra magista María Lisa Chirinos nuestra decana del consejo general quinto muy agradecida la junta directiva y mi comité que yo presido muchas gracias señora Anita bienvenida voy a tomar esta palabra que me ha dicho que puede venir a hacer un conversatorio creo que lo vamos a hacer muchas gracias señora Anita felicidades a ustedes de verdad y también las felicito por lo que están haciendo de verdad tienen todavía una labor grande que hacer yo digo hasta el último día se trabaja hasta el último día así que sigan aportando y sigan dándole todo el empuje que puedan para solucionar todo tipo de problemas armonicen un poco también con los sindicatos para movilizarlos y todo yo creo que bien vale la pena bien vale la pena y vean eso del intrusismo por el amor de Dios nada no se puede aceptar bajo ningún punto de vista ni de ni de la parte obstétrica porque las enfermeras por ejemplo acá en Lima en la maternidad de Lima ellas atienden a los adolescentes ojo ¿no? y también este las enfermeras atienden en el puerperio ¿no? y también en la UCIN y en la UCI la enfermera atiende entonces son las enfermeras que han hecho la especialidad de materno infantil ¿no? y ahora están haciendo inclusive de gineco obstetricia porque en gineco también están pasando cosas ¿no? o sea no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que mancillen de verdad nuestro campo profesional de ninguna manera de ninguna manera bueno yo pienso que van a seguir haciendo bastante ustedes y Dios mediante si estamos avanzando estamos avanzando a ver si pueden entrar ahora también al conversatorio del intrusismo ¿no? a ver qué pasa porque han invitado a nivel nacional las colegas gracias señora mi cariño para todas las enfermeras arequipeñas gracias